Pssst, oye, ¿estás interesado en una ganga? No encontrarás nada igual en los próximos 97 años ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¡Esos aún no se han inventado! ¡Oh no! ¡La policía del tiempo! ¡Me están buscando por vender productos del futuro! ¡Hasta luego! ¡Mordecai! ¡Somos libres! ¡Estamos a la fuga en el pasado! ¡Asqueroso! ¿Cómo rectificamos esta situación intolerable? ¡Tenemos que volver! ¡Volver al...! Adelante, dilo ¡Volver al...! ¡Lugar de donde vinimos! ¡Ups! ¡Discúlpenos! Pues... yo creo que esto está bien Mmm... espera Esto se está volviendo tedioso Seguramente hay un camino hacia el futuro que no implica repasar Sin pensar cada fotograma de imágenes de dominio público del siglo pasado ¡No te preocupes! ¡Mi compañero anacrónico! ¡No necesitamos retroceder todo el camino! ¡Sólo necesitamos llegar a la luna! ¿Por qué? ¡De ahí no venimos! ¡Ja! ¡Habla por ti! ¡Cómo sea! ¡La policía del tiempo nunca nos atrepara allí! ¡Los cerdos no pueden volar! ¡Ja, ja, ja 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 ja! No veo cómo esto es útil para nuestros esfuerzos Bueno, como plantea Herr Einstein, la influencia de un gran campo gravitacional similar a un sumidero o un pozo del titán arrecaía no solo con el flujo del espacio, sino que también en el tiempo. Por lo tanto, lo inverso también debe de ser cierto. Si nos dirigimos a nuestro hermoso, iluminicente o hormonal, nos encontraremos haciendo un gran tiempo a tiempo. En primera, es el señor Einstein. En segundo lugar, si lo que estás balbuceando es la relatividad general, la cantidad de tiempo que realmente estaríamos hablando es de apenas 58.7. Una aplicación de gran interés más de 100.5. Aparte de eso, ¿cómo propones que nos impulsemos a esta dificultad? A menos que todas esas fanfarronadas sin sentido que escapan de tu boca estén compuestas de preclorato de amonio. Dudo mucho que... ¡Llegamos! ¿Y ahora qué? Solo haremos una transición hasta que pase el siguiente transeúnte. ¡No han de tardar mucho! ¿Qué te dije? Y ahora, finalmente, gracias a la NASA y al Final Final Project de Glitch, Rocky y Mordecai han logrado volver al... ¡Lugar de donde vinieron! ¡A la tienda de la Cadeisi! ¡Así es! Nos hemos asociado con la increíble gente de Glitch para traerles todo tipo de productos de gatos borrachos del futuro pasado. ¡Consíguelos ya, antes de que se pierdan en un bucle temporal! Como por ejemplo, sal a la ciudad y adorna tu cuerpo con esta nueva y llamativa camiseta del trío de la Cadeisi. ¡Oh, podrás lucirte con esta increíble chaqueta de cierre con diseño exuberante de Mordecai! ¡Mmm! Es aceptable. Organiza una pequeña fiesta con una gran cantidad de personajes coleccionables, o estas pegatinas, o incluso pines para una prenda de ropa. Como no, también se le puede a los peluches. ¡Aaah! Y también hay más peluches. Y no te pierdas de estos exclusivos de Rocky y Mordecai. Siempre y cuando, no se pierdan en el tiempo. ¡Vaya, mira estos bebés! Podría hacerme millonario vendiéndolos por el año 1927. ¡El tiempo es mi mercado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¿Cómo sea? Si quieres seguir viendo más animaciones de la Cadeisi en esta tonta línea temporal, debes saber que este proyecto está siendo financiado de parte de espectadores como tú. Puedes apoyar directamente la financiación de estos episodios, pagando a los artistas o comprando algo de mercancía. ¡Disponible en lacadeisyshop.com! Odio los episodios de viajes en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.